El diría que la mayoría del centro de Greenville está completamente destruido. Mi corazón está roto por este precioso pueblo, tuiteó el fotógrafo Stuart Pally, mostrando imágenes de la devastación. Imágenes mostraban las llamas alcanzaron el pueblo de unos 800 habitantes cerca de las 4 de la tarde horas del miércoles, según Jake Cagle, del Servicio Forestal. Previamente, la oficina del Alguacil del Condado de, si te quedaste debes evacuar hacia el este inmediatamente. Si no puedes evacuar y te ves amenazando por el fuego y puedes llegar a salvo, refugiete en el campo de béisbol del Instituto de Chester, escribió la oficina en Facebook. En una segunda advertencia en las redes sociales, la oficina añadió, si todavía estás en el área de Greenville, estás en peligro inminente y debes irte ahora, para mediados de julio, el área incendiada en California era más. Y ya estáis en peligro en el área de Greenville, estás en peligro en ownership. Y ya estáis en peligro en información con baja, strength construida, sensación encenso, acá en el área de Greenville. Ya estáis en peligro en布 que Campes Phoenix Exchences Cagle, y ya estáis en peligro en Canadá, y ya estáis en peligro en el lugar haber governado de... Gracias por ver el video.